bueno hola a todos nuevamente en este último vídeo de el tema de complemento 2 vamos a revisar cómo hacer restas en este sistema numérico entonces vamos de una a nuestra pizarra bien entonces vamos a plantear ejemplos de cómo aplicar la resta en complemento 2 evidentemente hay métodos directos pero yo aquí voy a aplicar un método que me parece que es bastante práctico es sencillo y que simplemente lo que permite es convertir una resta en suma antes pues vamos a tratar de explicar ese método en qué consiste básicamente lo siguiente si yo tengo una resta si yo tengo que hacer a menos b pensando en a y b como dos números en general no tiene que ser en cualquier base en particular yo puedo expresar esta esta resta como una suma yo puedo decir que esto es simplemente igual al a mismo a no tengo que hacerle nada pero aquí lo voy a sumar con menos b entonces pues hemos convertido lo que originalmente era una resta la hemos convertido en una suma pero que tenemos que hacer al segundo término de la resta tenemos que cambiarle de signo o sea yo estoy sumando a no con b sino con el inverso aditivo aditivo de b entonces tenemos que hacer ahí ese pequeño paso adicional vamos a revisarlo con un ejemplo y ahí nos damos cuenta entonces insisto todos los números que escribiré a partir de acá están en complemento 2 entonces tomamos por ejemplo el número 1 0 1 1 1 y vamos a restarlo con 1 1 0 1 1 tengo esta pareja de números que quiero restar entonces insisto que lo que vamos a hacer es convertir esto en una suma o sea aquí voy a copiar algo pero que va a terminar es sumando entonces cuál es a y cuál es b en esta operación este de arriba tienes que será y este de abajo es b entonces si ustedes se fijan a no cambia por lo tanto el número de arriba lo voy a copiar tal cual como está mientras que el número b tengo que cambiarle de signo entonces ahí es donde aparece la pregunta interesante cómo en complemento 2 se le cambia de signo a un número ya lo vimos aplicamos la operación complemento 2 entonces en qué consiste en que este 1 se mantiene porque es el primer 1 de derecha a izquierda entonces este 1 lo copiamos acá pero el resto de bits los vamos a invertir entonces será 0 1 0 0 y listo el resultado que me dé acá es el mismo resultado que yo tendría que poner como respuesta acá piense que hacer esta operación y hacer esta operación es equivalente por eso podemos hacer este truco aquí gracias al algebra entonces 1 más 1 por ejemplo sería 0 llevo 1 1 más 1 0 llevo 1 1 más 1 sería 1 llevo 1 ese 1 pasa para acá y aquí me quedaría 1 es decir la respuesta es esta insisto esta respuesta acá es la misma que yo tengo que poner acá no tengo que cambiarle absolutamente nada a esto listo y si además de pronto me piden interpretar pues cuál fue la operación que hice siempre nos va a quedar la curiosidad entonces vamos a mirar qué fue lo que hicimos este número de arriba cómo lo interpretaría está en complemento 2 como es un número negativo esta operación que hice aquí arriba fue de un número negativo tengo que hallar el complemento 2 de este número para saber qué magnitud representa entonces sería el 1 que es el primer 1 luego vendría 0 0 1 0 0 0 1 0 y este este número en binario me representa la magnitud de este número que para este caso sería 1 más 8 sería 9 este número este número es el menos 9 bien y este número de abajo cuál sería ya tenemos aquí su complemento 2 así que no voy a tener que es calcularlo nuevamente este número acá representa el 5 o sea que este número que estaba acá es el menos 5 si si yo tengo menos 9 y le resto menos 5 es decir es lo que lo que realmente estaría haciendo es menos 9 más 5 esto me tendría que dar menos 4 revisemos si este número que está acá es menos 4 como lo hacemos de la misma forma que lo hemos venido haciendo saquemos el complemento 2 de este número el primero 0 lo copio igual el siguiente 0 lo copio igual el siguiente 1 como ya encontré este 1 el resto de bits los cambio me quedan 0 0 porque aquí tengo 1 1 ahora este número acá en binario qué número es en decimal 1 2 4 este viene siendo el número 4 y con esto pues ya habríamos comprobado completamente la respuesta de esta operación realmente aquí no hay mucho misterio las mismas restricciones que tiene la suma las tiene la resta cómo verificamos si un número se va a desbordar o si no se va a desbordar en esta operación de la misma forma porque como al final estamos haciendo es una suma entonces cumple las reglas este número sabíamos de antemano que jamás jamás se iba a desbordar porque estamos sumando un número negativo con uno positivo entonces nunca se iba a desbordar esta operación lo pudimos haber notado desde acá claro que sí porque estamos restando dos números negativos que como ya nos dimos cuenta realmente termina siendo una suma de un número negativo con un número positivo bien vamos a hacer otro ejemplo tenemos tiempo para otro ejemplo bien vamos a plantear por ejemplo cómo sería el número 1 1 0 0 0 0 en complemento 2 vamos a restarlo con el número 0 0 1 1 0 listo tenemos esta operación tenemos una resta un número negativo menos un número positivo que tenemos que hacer entonces vamos a convertir esta resta en una suma el de arriba el de arriba se va a quedar exactamente igual esto es 1 1 0 0 0 y el de abajo que tengo que hacer aplicarle complemento 2 este 0 queda igual este 1 queda igual como ya encontré el primer 1 el resto cambia este 1 cambia este 0 cambia este 0 cambia y tendríamos entonces esta operación que hacemos la operación común y corriente 0 más 0 me da 0 0 más 1 me da 1 0 más 0 me da 0 1 más 1 me da 0 y llevo 1 1 más 1 más 1 me daría 1 y llevo 1 recordemos que siempre este 1 en este tipo de sistemas se termina ignorando así que ese 1 no me importa lo copio por simple formalidad bien y esta respuesta que está acá pues es la misma que tengo que copiar acá ni siquiera la tengo que transformar solamente la transcribo y esa es mi respuesta ok perfecto creo que la resta no tiene muchos misterios en ese sentido podemos ver que en este caso esta resta no se desbordó ¿por qué podemos saberlo? porque al momento de hacer la suma vimos que sumamos dos números negativos y la respuesta medio negativa pero ¿qué hubiera pasado si aquí aparece un 0? pues que tenemos que decir que el resultado no es válido y que esta operación se desborda, desborda el sistema de numeración está buscando representar un número que no es posible representar con esta cantidad de bits ok bueno entonces no siendo más vemos en el próximo video